Hola, bienvenidos al canal. Les comparto unas compras que realicé en tienda 3B. Estuve comprando un paquete de papel higiénico ecológico con un precio de $19 pesos. Unas toallas de la marca Saba con 8 toallas con un precio de $11 pesos. Un blanqueador desinfectante de un litro de la marca Witex con un precio de $8 pesos con $0.50. Una pasta de codo de 200 gramos de la marca Fontina con un precio de $5 pesos con $0.50. También un pan blanco de 640 gramos con un precio de $34 pesos. Y un café de la marca Ricore con 50 gramos con un precio de $15 pesos. También unas rajas de jalapeños en escabeche con 210 gramos con un precio de $10 pesos. Y una veladora con un precio de $11 pesos. Nos vemos en un próximo video.